Música Buen día, en alerta legislativa esta oportunidad estaba revisando un poco los proyectos de ley que ha ingresado al Congreso y realmente no hay mucho más allá del tema del régimen de jubilación anticipada que se venció y nadie ha hecho nada y hay gente, recordemos con más de 50 años de edad que realmente no puede acceder al mercado laboral y una oportunidad de poder hacer algo por la vía es casualmente a través del régimen de jubilación anticipada o el régimen de evolución desde el 95% de los aportes que da a través de su vía laboral. Esperemos que esto se vea pronto, entendemos que ya hay un dictamen sobre una ley observada por el Presidente de la República y que pronto pues esperemos sea ley, si es por insistencia entendemos que el mismo Congreso la promulgará y volverán a tener estos beneficios de estas personas que no tienen, como les decía, oportunidad de reinsertarse al mercado laboral. Pero además estaba pensando y el otro día trabajando un tema porque entendemos la situación difícil del gobierno en la cual, verdad, por propios méritos ha ingresado esta situación que está muy delicada hoy en día lo comentamos el día de ayer en Entre Líneas, una situación política, pero deberíamos ir trazando una agenda país deberíamos ir trazando una especie de proyecto de desarrollo país para volver a las sendas de crecimiento que teníamos hasta hace algún tiempo y revisar algunos de los planes de gobierno que hubieron en campaña. Estos planes que los, que tres, cuatro puntos los difunden los partidos políticos y los candidatos durante campaña pero una vez que ganan las elecciones todo el mundo se olvida de lo que prometieron y cada uno sigue su camino de acuerdo a su real entender o a lo que sus asesores le dicen. Entonces he visto en algunos casos temas bastante rescatables. Habría quizás que revisar para formular una especie de agenda país de qué hacemos de acá al 2021 no sé si con este presidente o si van a haber elecciones adelantadas, si lo van a abacar esto se verá en el ámbito político. Pero entre tanto hay que desarrollar algo, hay que desarrollar una agenda que nos lleve a algo por ejemplo el tema de las inversiones, ha ido bajando el tema de las inversiones del sector privado es una especie de ondular en el cual por un momento se gana algo de confianza y de repente nuevamente una crisis política y nuevamente el sector empresarial comienza a bajar esas expectativas de crecimiento. Entonces ya es hora de comenzar a reimpulsar estos mecanismos como había en esos road shows que había y viajaba el presidente del Banco Central de Reserva, viajaba por inversión y lo que hacían es vender proyectos país para lograr tener inversiones. Entiendo que eso se paralizó un poco, claro, los aspectos de corrupción ya no necesitaban salir afuera porque acá todo era de Oderbex y del clan de los brasileros. Pero volvamos a ser transparentes estos mecanismos de inversión privada, hacer que vengan, olvídense solamente de las brasileras. Tenemos muchas en el mundo que pueden invertir en proyectos y tenemos una cartera muy amplia de proyectos. Entonces creo que hay que volver a salir. Hay que ver el tema de las agregadurías comerciales que deben potenciarse. Y aquí había un conflicto entre Mincetur, el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores quería tener el control de las agregadurías comerciales que si bien veía aspectos diplomáticos no conocía mucho el tema comercial país. Y por tanto Mincetur pretendían ellos ser los que monitoreaban o llevaban a cabo o se colocaban a los agregados comerciales del Perú en el mundo. Creo que Mincetur es la entidad más adecuada para manejar las agregadurías comerciales y hay que potenciarla. Tenemos que impulsar nuevamente este mecanismo de inversiones y dejar esa monodependencia que hemos tenido ya por buen tiempo de las empresas brasileras. Es una forma transparente de salir de este foco de corrupción en el que hemos estado metidos. Promperú, un organismo dependiente de Mincetur que también está encargado de vender al país todas las cosas interesantes que tenemos. También tuvo momentos en que hizo inclusive videos muy muy interesantes. Entendemos que hoy día hay gastos bastante elevados pero realmente no vemos el producto. En aquellas épocas en que estaba en todo el impulso Promperú se veía el producto en país y uno veía que realmente se estaba vendiendo todas las atracciones turísticas que tenía en el país. Hoy día no lo vemos. En consecuencia hay que redireccionar o colocar personas que realmente sean entendidas en el tema de promoción país y no dejar con un tema que más que nada genera un poco de malestar por los ingentes gastos que hace el Estado en Promperú y en los mecanismos que ellos contratan. Pero sin embargo la ciudadanía de a pie no ve este proyecto. Por otro lado el tema del norte. El norte está abandonado. Ya son años, se viene el nuevo fenómeno del niño y no ha pasado nada. Y es que tienen la costumbre de por ese afán descentralista del presidente y político, los riesgos políticos que vienen como consecuencia de ello, entregar presupuesto a municipalidades, a gobiernos regionales, pretendiendo que ellos puedan ejecutar con la velocidad, como si tuvieran todos los expertos que tiene el Estado en Lima, para ejecutar obras. Y esto no va a ocurrir. Necesitarías tener un programa previo de capacitación que va a demorar. Y el norte no puede seguir esperando. Necesitamos conversar con las autoridades políticas, las autoridades, gobiernos locales y regionales de todo el norte, para hacer licitaciones en paquete de esto. Pero inversión puede sacar. Olvídense que cada alcalde quiere mejorar su cuadra, su calle, que se derrumbó, se malogró el desagüe acá por el huaico y yo quiero arreglarlo acá. Y comienzan los temas de corrupción y comienza a difundir o gastarse el presupuesto en obras menores cuando podemos hacer una cosa mejor. Empaquetemos todos esos proyectos, no sé si por distrito, por provincia o por regiones sería más interesante aún. Empaquetemos todos los proyectos de, por ejemplo, construcción, de contención de ríos, todos los proyectos de reconstrucción de vivienda. Empaquetemos y salgamos a una licitación internacional que entre en el tema proinversión repotenciado y logremos que una gran empresa venga y realmente ejecute esta obra. Una vez que venga en las mejores condiciones. Olvídense de Odres, de la dependencia, como les decía, de Brasil. Empaquetemos obras, logremos acuerdos con los alcaldes y con los gobernadores regionales y salgamos en grandes paquetes a licitar estas grandes obras que requiere el norte y que no puede seguir esperando, sea por ineficiencia de funcionarios públicos, sea porque el presupuesto no le llega a tiempo y como siempre en diciembre, para no quedarse con una cartera abultada de presupuesto y decir que no ha sido muy eficientemente en el gasto, les tira toda la pelota a las municipalidades y a los gobiernos regionales y le hace grandes transferencias, sabiendo pues que en un mes, en diciembre, no va a poder ejecutar y al final quien sale perjudicado es el gobierno regional o el gobierno local porque aparece con altos índices de ineficiencia en el gasto, cuando en realidad ha sido un traslado a propósito del mes para salvar su responsabilidad en cuanto al nivel de ejecución o de transferencia de presupuestos para obras. Entonces, empaquetemos esto. Otro tema pendiente. Y varios de los proyectos de ley contenían propuestas interesantes del tema de eliminación de barreras burocráticas. El país va lento porque el Estado es lento. Sus procedimientos son extensos. Cada vez que uno quiere correr de A a B, necesita pasar por 100 ventanillas y cada ventanilla puede ser un foco de corrupción. Por eso, eliminemos esas barreras, sancionemos o premiemos a las instituciones, municipalidades o gobernaciones o gobiernos regionales que eliminen el mayor número de barreras burocráticas. El Indescopio estuvo haciendo un buen trabajo, pero solamente de investigación, propiamente dicho, porque no tienen gerencia sobre gobiernos locales o gobiernos regionales, por ahí que eliminan una, dos y sale con tres, cuatro aplausos porque fuiste el mejor. No es así. Necesitamos eliminar a lo serio. Hay instituciones, inclusive las privadas, ONG, asociaciones, que están metidas en el tema y recolectan información día a día respecto a cuáles son las barreras burocráticas que causan retraso, que causan malestar en el inversionista, no solo nacional, también en el extranjero, porque notas que si vas a un país que no es Perú, consigues una licencia de funcionamiento en 24 horas. Vienes a Perú, tienes que pasar por cinco ventanillas, más la defensa civil, y vienen nuevos funcionarios a querer coimear a quien los coimeen, en fin. Eso desincentiva al inversionista. Necesitamos eliminar. Cada nueva ventanilla que generamos en un procedimiento es un nuevo foco potencial de corrupción. Mientras menos ventanillas, mientras la decisión de otorgar o no un derecho, una licencia o lo que fuere a un ciudadano pase por menos ventanillas, menos posibilidades de corrupción. Si esto fuera inclusive online, no habría posibilidad de actos de corrupción. Solamente sería un checklist. Pero el problema también viene en que las municipalidades y los gobiernos regionales tienen lo que le llaman ellos el Tupa. El Tupa es un listado inmenso de todos los procedimientos que el ciudadano pueda realizar ante la institución pública. Y dice ante quién presenta el requisito, el petitorio, qué documentos voy a juntar, cuánto te cuesta, y a veces hasta te ponen el plazo en que te van a dar cuando en realidad nunca se cumple. En consecuencia, podemos tener, como cada uno es autónomo, cada municipalidad, cada uno regional es autónomo, cada uno genera distintos procedimientos. Y a veces dentro de una misma provincia, todos los distritos tienen diferentes cobros. Si me cuesta 10 soles hacer un procedimiento, sacar una partida, no sé, una copia de partida o de discusión de construcción, licencia de construcción, me cuesta 10 soles en una. Me voy, cruzo la pista, cruzo 3K y paso al distrito siguiente, me cobra 50. Paso al subsiguiente, me cobra 100. Al siguiente 500. No puede ser. Necesitamos uniformidad. Necesitamos predictibilidad. Los negocios funcionan en función a la predictibilidad. ¿Qué es la predictibilidad? Es que si yo invierto 100 y voy a demorar, tengo que estimar no solamente cuándo voy a recuperar esos 100, sino cuándo voy a comenzar a ganar y cuánto tiempo me va a demandar. Y que las reglas son las mismas en todos lados. Si yo vengo y me dicen, es una licencia del Perú, señor, necesita 5 días. Excelente, me vengo con 5 días. Pero el negocio lo iba a poner, no sé, en Piura. Y en Piura me demora 40 días. No puede ser. Me rompes todo el sistema. Entonces necesitamos eliminar barreras burocráticas. Para ello quizás sea necesario retomar ese proyecto que se trabajó en algún momento y tuve alguna participación en ello, en elaborar una especie de tupa matriz, un manual de procedimientos matriz de los procedimientos básicos de todas las municipalidades, gobiernos regionales y, valga verdad, también de los ministerios. En consecuencia, cada autoridad de cada titular de pliego de cada una de estas instituciones que quiera aprobar su tupa, de manera autónoma, porque en los consejos municipales se aprueban los tupas de las municipalidades, en los regionales, en los de la ría, en fin. Pero antes de entrar a esta etapa de aprobación, debe pasar por una especie de checklist, que sería solamente un portal electrónico donde tú chequeas. Si el plazo es tanto, para una licencia, la cantidad de tiempo que me mandes tanto y el costo es tanto, sugiere. Si me pasa eso, yo ya puedo ir a mi consejo a aprobar. Pero busquemos uniformidad en el tema de barreras burocráticas, eliminación de barreras y que los procedimientos sean ágiles. El otro tema que hay que reestructurar, creo yo, es Indecopy. Indecopy se ha vuelto una entidad que más se asemeja hoy en día a estas ONGs, es el consumidor. Tiene una balanza que debe saber equilibrar a Indecopy. Por uno está el mercado, los productores, la industria, y por otro está el consumidor. Tú no puedes ir en esa balanza y ponerle más peso y desequilibrarla. Si la desequilibras generas desincentivo a la inversión, si le das demasiado derecho al consumidor y disminuyes la capacidad de la industria. Sencillamente desincentivas, la gente ya no quiere invertir. Pero tiene que haber un equilibrio. Y lo que ha ocurrido en Indecopy en los últimos tiempos es que esa balanza no esté equilibrada. Esa balanza necesita pasar por su propio control de pesos. Porque todas las normas que están saliendo son defensa del consumidor sin pensar en el impacto que tiene en la industria. Y eso está mal. Déjenle eso para la Comisión de Defensa del Consumidor que hace política en el Congreso. Ustedes no son políticos de copia. Ustedes tienen que salvaguardar los derechos del consumidor, pero también mirando los derechos de la industria y el mercado y la inversión que puede haber en el periodo y el desincentivo que puede generar. Si no actúas de esa manera, lo que estás haciendo es desincentivar al inversionista, sobre todo al pequeño que quiere incursionar en un negocio a propósito del riesgo, que les van a dar, de repente va a recuperar todo su fondo de inversión, va a invertir y con esta regla, pues, ni modo, lo va a fundir. Por otro lado, necesitamos generar una cultura tributaria. Necesitamos que SUNAT entienda... Antes había la cultura de que tiene que tener dientes. No es solamente dientes, señores. Tiene que la ciudadanía sentir que sus impuestos revierten en algo. No en bonos para sus trabajadores, en grandes canastas navideñas, en sueldos exorbitantes. Tiene que saber que si yo aporto para algo, si yo aporto obligatoriamente un tributo al Estado, ese tributo no es para sueldos, no más. Ese tributo revierte en que hay una carretera hecha, hay sistemas de drenaje preparados, hay pistas, hay aeropuertos, hay hospitales. Tiene que sentir la ciudadanía. En otros países, cuando te llega, cuando llega el fin de año, que vas a rendir tu impuesto a la renta, te llega a tu domicilio un documento y dice, señor, gracias, le dice el Estado. Usted ha aportado para que construya en este hospital, usted ha aportado tanto, en este colegio usted ha aportado tanto, en esta cartera usted ha aportado tanto. Y el ciudadano se involucra. Generas una cultura que lleva a que el ciudadano, valga la realidad, tenga cultura tributaria, sepa, sienta gusto de aportar al Estado, sienta gusto de pagar sus impuestos. No como acá, que nadie sabe en qué gastar, y al final terminan hasta en grandes, como dicen, grandes coimas por ahí, y eso no puede ser, ¿no? Y el otro tema es la evolución automática. En otros países, por ejemplo, en Canadá, llega a fin de año, ha recolectado, por ejemplo, la municipal, una determinada cantidad de impuestos municipales, o el gobierno central ha recaído impuestos, y de repente te viene un cheque y te dice, señores, hemos tenido tanto presupuesto, no necesitamos tantas cosas, no hemos gastado lo suficiente, le devolvemos. Usted el siguiente año puede pagar impuestos, y así va a coger. O sea, no es que si no ejecutas lo que yo te he dado, te lo embolsicas para después ver qué cosa hace, con esa plata aumenta sueldo, lo que fuera, no. El Estado del Instituto Público te la devuelve. Yo fui ineficiente para gastar todo lo que ustedes aportaron. Acá tiene usted, señor, su cheque. Hablamos, comenzamos otro año, y veamos, no, yo voy a ser más eficiente para poder cumplir, y usted va a ver la pista que le prometí que habría. Esa es la forma de generar cultura tributaria. Esa es la forma de involucrar al ciudadano. Generación de esas devoluciones automáticas. Después no tengo que ir a pelearme hasta el tribunal fiscal, luego irme al poder judicial para tratar de recuperar algo que indebidamente se me ha cobrado o por error he pagado a la SONAC. Esos incentivos perversos, por ejemplo, a los fiscalizadores le das un bono mientras más sanciones pone. En consecuencia tienes a todos sancionando, sancionando, sancionando. ¿Y a quiénes? A la poca gente que tributa, a la poca gente que sí cumplimos con nuestro tributo. No a los informales, no al gran sector informal que no pasa nada. Ahí no hay ampliación de base tributaria, no hay nada. O sea, hay que tener más cuidado. Un poco, quizás, de silencio administrativo positivo, pero también se requeriría. ¿Qué es esto? Que si yo hago un petitorio al Estado, y el Estado no me contesta dentro de un determinado plazo que estaría fijado en su topa, se debe dar por entendido que me aprobaste la juventud. Porque tú fijaste el plazo. Tu Estado fijaste, tu institución, tu municipal fijaste el plazo. Si no lo cumpliste, yo me veo favorecido como ciudadano. Tú tienes tu responsabilidad después por no haber cumplido dentro del plazo. Pero no me perjudiques a mí como inversionista, como ciudadano, si yo vengo en 30 días, tú dices, tú para que me tienes que dar una licencia o lo que fuera, y pasan 60 días y no me la entregas, y después me dices en 70 días, no, no pues. 30 días tú lo fijaste el plazo, 30 días lo cumple. Y si no lo cumple, está aprobado. Y la responsabilidad recaerá, pues, contra aquellos funcionarios que no cumplieron. El otro tema es el tema de seguridad ciudadana también. Varios de estos temas están recogidos, le decía, de esos planes de gobierno. Que habría que buscarlos, recomponerlos, revisarlos, actualizarlos, y preparar una agenda para ir con esto. Ponernos de acuerdo. El tema de fortalecimiento de las juntas vecinales, para el tema del combate contra la delincuencia, en algunos lugares del Callao, inclusive en alguna época, el sector privado aportaba hasta celulares. Les daba celulares a las juntas vecinales para que tengan comunicación directa entre ellos y con el servicio de serenazgo y con la policía. Era un trabajo coordinado. Esas experiencias se dejaron del lado y el Callao es un desastre. En el Callao, señores, está tipo la mafia en México. Antes llegaban a cobrar cupos a las empresas. Ahora ya no es a las empresas. Han seccionado partes del Callao, que son gente de más altos recursos, y van, hacen reglaje hasta a tus hijos, a tu esposa, a todo, y llega una persona a tu puerta. Le toca la puerta, señores, usted tiene que aportar tanto, y te dejan una hoja con la descripción de todo lo que han hecho tus hijos, todo lo que han hecho tu esposa durante una semana. Y tienes que apagar. Si no pagas, ya verás. Y pasan y la noche hacen disparos al aire, como advertencia. Eso es lo que pasa en el Callao, señores. Y no estamos haciendo nada. Mientras tanto, el presidente está peleándose con el Congreso, está ocultando una empresa que contrataba con Odrech. Estas son las cosas que realmente deben verse. Quizás sea hora ya de que los comisarios sean validados a nivel distrital por las cuentas vecinales, para tener una mayor fidelidad entre el policía y la ciudadanía y el barrio. El tema de los policías... Recuerdo yo de niño salir a la calle y los policías eran los amigos. El policía rondaba la cuadra. No andaba en una 4x4 pasando con su circulina o sentado leyendo el periódico en una esquina con una circulina encendida. Caminaba. Por eso quizás no había tanto policía gordo. Caminaban por la calle, por tu cuadra. Tú conocías al policía de tu barrio. Tu familia conocía al policía de tu barrio. Debemos retornar eso del policía de a pie. Ese policía que caminaba por la cuadra, que todo lo conocía, que estaba atento, que generaba temor al delincuente de enfrentarse a alguien del barrio. Necesitamos regresar al tema del policía de a pie. Y el otro tema quizás titulación. Seguimos con una cantidad inmensa de predios, de propiedades que no están tituladas. Necesitamos hacer algo. ¿Por qué te limitan no tener titulación? Si tú no tienes título, no tienes acceso a crédito. No tienes, no hay tráfico jurídico. Se llama, le decimos a wow, no hay venta y compra de casas de manera formal. Y por tanto, al no haberle de manera formal, tampoco hay pago de tributos por esas transferencias. Por eso es que afloran mercados informales de prestamistas. Ustedes verán en redes, tenía un sinnúmero de posibilidades de préstamos en Facebook, en todo. Con unas tasas de interés impresionantes. Que son realmente las que se manejan en el mundo, no las tasas abusivas que hay en el Perú. Gran parte del crédito que el Perú, y nadie lo está midiendo, es informal. Es informal primero por las exigencias que te pone la banca. Segundo, por los intereses que te cobra. Y tercero, porque si te demoras un día, tienes 50 llamadas en tu celular y mensajes y correos. Y te llaman a toda la familia. O sea, hasta la abuelita te llaman. Por eso es que se ahuyenta al sector informal que accede al crédito de la formalidad. Se va. Necesitamos, tal como dijimos con la ZONAD, un sistema financiero amigable. Un sistema financiero que no solamente tenga, como es previsible y desde todo el mundo, un fin lucrativo. Sino que entienda que el ciudadano requiere. Si quiere ganar esa gran masa de personas que acceden al crédito informal, tiene que cambiar su forma de pensar. Su forma de tratar al cliente. Si no lo va a perder, nunca va a acceder a ellos. Va a vivir sencillamente de empresas. Y el último tema, pues, no sé qué hacemos con la refinería de Talara. Yo hace mucho dije que había que subastar esta refinería. Es un elefante de blanco al que pagamos todos a través de nuestros residuos. Ya, ya está de más. Ya no tenemos que hacer algo con esto. Bueno, y hay, como este, muchos temas que creo sirven o serían un elemento esencial para formular lo que les decía, este proyecto país, esta gran agenda. No sé si la caemos al 2021, tendríamos al menos un derrotero, un camino a seguir. Y podríamos quizá pensar con más optimismo que más allá de presidentes efímeros, más allá de personas, hay políticas de Estado y hay proyectos que tienen que seguir su camino trascendiendo de las personas. Con nosotros hasta aquí. Nos vemos la siguiente semana, como siempre, a través de Alerta Legislativa y por Alerta Empresarial. Hasta la próxima.